y hoy se cumple una nueva jornada de protestas por parte de FECODE a manera de presión contra el gobierno nacional donde se exige el cumplimiento del pliego de peticiones presentado por parte de los líderes sindicales de los docentes. Esto es Contexto Nacional en Oriente Noticias. Las relaciones entre el gobierno nacional y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE se encuentran en un momento difícil tras la nueva jornada de cese de actividades que se cumple hoy en todo el territorio colombiano. La situación escaló a este punto ante la dificultad de llegar a un acuerdo para contratar los servicios de salud de los maestros y cumplir con el pliego de peticiones que presentó FECODE sobre política educativa, bienestar y carrera docente, entre otros temas. La licitación para la contratación del servicio de salud de los maestros ha sido uno de los puntos de mayor desencuentro entre el Ministerio de Educación Nacional y el sindicato. Una situación que se agudizó después que la ministra de Educación, Janet Gia, suspendiera el proceso durante 10 días hábiles para atender la solicitud que hizo la Procuraduría General de la Nación ante ciertas irregularidades en el proceso de contratación por parte del FOMAD. Y es que el contexto nacional no es ajeno al oriente colombiano, pues ya tenemos a nuestros periodistas en diferentes puntos de Santander y Norte de Santander para que nos amplíen la información de cuál es la situación en materia de marchas. Y vamos a iniciar con Eduard Pinilla en Bucaramanga. Eduard, buenas tardes y cuéntenos cómo vive Bucaramanga estas protestas por parte de los docentes. Buenas tardes. Hola compañeros, muy buenas tardes. Pues aquí en la Plaza Cívica Luis Caldo Galán Sarmiento, donde nos encontramos ubicados, se concentran las marchas que desde esta mañana se realizan en toda la ciudad de Bucaramanga. Hay que decir que en esta oportunidad se dio de manera pacífica. Protestan los trabajadores oficiales, también protestan los trabajadores informales que exigen que los alcaldes del área metropolitana los reciban, se reúnan con ellos. Y también protestan los educadores. Desde las siete de la mañana, la ciudad se vio congestionada por las marchas y protestas de varios sindicatos y trabajadores que exigen atención a sus necesidades. Los educadores, que hoy suspendieron sus actividades, salieron a las calles a mostrar su inconformismo. Estamos pidiendo una defensa de la educación pública. Estamos buscando que realmente se invierta en educación, que se amplíe lo del Producto Interno Bruto y lo del Sistema General de Participaciones para que se haga realmente inversión en educación. Mototaxistas y piratas, que salieron de varios puntos de la ciudad, marcharon pacíficamente exigiendo a los alcaldes que se reúna con ellos para buscar una solución a su situación. Sí, claro, sentarnos a ver, a buscar la solución, porque es que ellos llegan y en cualquier protesta o marcha pacífica que hacemos para manifestar nuestras inconformidades, ellos llegan y nos cogen y sí, ah bueno, vamos a recibirlos dentro de ocho días a tal hora, pero es hacer lo que ellos quieren. Por su parte, la policía advirtió que hubo control en toda la ciudad para evitar alteraciones en el orden público. Lo que hemos tenido es un problema de movilidad en la ciudad, colapsa la ciudad frente al tema de las marchas. No tenemos capturas, no ha habido policías lesionados, estamos esperando el reporte de algún hospital a ver si hay algún tipo de problema con alguna persona, pero afortunadamente damos un parte de tranquilidad. Bueno, en la tarde se realizarán algunas concentraciones, principalmente de educadores en colegios de esta ciudad. Pues hay que decir que solamente se inmovilizaron 17 motocicletas por parte de la policía, pero se espera que en las próximas horas pues esta situación se resuelva. En lo demás, todo transcurre de manera normal. Esta es la información que tenemos, regreso con ustedes al Centro de Estudios. Muy buenas tardes. Eduardo, buenas tardes por su completo informe desde la ciudad de Bucaramanga. Y nos vamos a Norte de Santander porque nuestra compañera Pilar Velázquez nos amplía la información. Allá también protestaron y salieron a la calle los docentes. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, compañeros y televidentes. Pues Cúcuta se unió a estas movilizaciones por parte de la Central Obrera de Trabajadores que están exigiendo una respuesta por parte del gobierno nacional ante el pliego de peticiones que ellos presentan cada dos años. El primer punto, la prestación y la garantía del servicio de salud. Y dos, el aumento salarial. Que aquí en la zona de frontera que viene atravesando una crisis económica, pues se ven estas afectaciones. Le estamos pidiendo al presidente de la República que mañana estará en la ciudad de Cúcuta que por favor necesitamos una propuesta, una alternativa, una solución a la crisis económica, social y laboral. Ya no más valiativos, ya no más anuncios. Hoy se requiere para Cúcuta una política de generación de empleo para salir de la primera ciudad de desempleo, la primera ciudad en informalidad, la primera ciudad en inseguridad, la primera ciudad en exclusión social, la primera ciudad que tiene los salarios más bajos en el país. No vemos nosotros que ni la gobernación ni la alcaldía hagan cosas importantes para mejorar y para exigirles a ellos, pues ellos son los interventores de los contratos, ellos son los que permiten el actuar de estas EPS y no hay una acción contundente. Por eso el sector salud ha salido y hemos dicho a la gente que esta no es una marcha del estómago, sino una marcha del tipo social. FECODE por medio de ASINOR también hizo parte de estas movilizaciones. Los docentes aseguran también que apoyen estos puntos planteados en el pliego de peticiones, pero que le suman uno más y es la garantía de la contratación de los docentes de la zona del Catatumbo. Le estamos diciendo que si a partir de junio no existe ya un decreto con el nombramiento provisional de estos maestros, nos iremos a un paro indefinido a nivel del norte de Santander. La ciudad de Pamplona también se unió a estas manifestaciones. Docentes de las diferentes instituciones educativas de la provincia de Pamplona hicieron parte y se sumaron a las peticiones que obviamente se le exige por parte de la Central Obreras de Trabajadores a todo el gobierno nacional. Esta es toda la información por el momento con la cámara de John Higuera. Les informó Pilar Velázquez para Oriente Noticias. Pilar, y continuamos hablando de la inconformidad de la comunidad que los lleva a las calles a protestar y a pedir al gobierno mejorar sus derechos. En esta oportunidad en Ocaña se presenta una protesta. ¿De qué se trata, John? Así es, María Ángel. Pues efectivamente, así como en Bucaramanga, Cúcuta y Pamplona, pues en Ocaña también se vivió una jornada de cese de actividades por parte de los docentes donde no solo los profesores del municipio de Ocaña, sino también de toda la región, se reunieron allí para protestar ante el gobierno nacional. Allí está nuestro compañero Raúl Rolando Castro con toda la información. Raúl, muy, pero muy buenas tardes. ¿Y cómo se llevó a cabo esta jornada en Ocaña? Así es, muy buenas tardes. Pues el pedido que se realizó en esta marcha pacífica que se cumplió en el municipio de Ocaña obedecía, lógicamente, a los lineamientos que se habían impartido a nivel nacional. Con objetivos claros, que según los manifestantes son más notorios en regiones alejadas del centro del poder, como es Ocaña, la marcha transcurrió en medio de arengas y consignas de reclamo al gobierno nacional, por lo que consideran incumplimiento en las promesas. Y por el contrario, con un hecho indignante, criticable desde todos los puntos de vista, plantea que el incremento salarial para los trabajadores para el 2017 sea la inflación más 0.15%, lógicamente propuesta que los trabajadores rechazamos y que no se ha podido avanzar por eso. El caso de la salud que reciben los funcionarios públicos fue otra de las reclamaciones más vehementes por parte de los manifestantes. La salud está delicada, no a nosotros, sino a nivel de todo el país. Y nosotros ya estamos cansados de esa situación de que el gobierno no nos cumpla a nosotros. Nosotros siempre le hemos cumplido a nosotros, a ellos, con las peticiones. Cuando hay las negociaciones, se hacen los acuerdos con FECODE, pero ellos no nos cumplen a nosotros. Por eso estamos aquí en pie de lucha, saliendo a las calles. Docentes de la provincia llegaron a unirse a la manifestación reclamando el trato digno para el desempeño de su actividad profesional. Y quisiéramos que el ministerio nos mirara y dijera, vamos a dejar los docentes que en este momento están en cada una de las sedes educativas. La marcha recorrió los tres parques del centro de la ciudad y finalizó con un plantón frente al Palacio de Gobierno Municipal. Los manifestantes exigieron por parte del Gobierno Nacional cumplir todo lo pactado en los anteriores eventos, en jornadas de protestas y en mesas de diálogo que se han venido desarrollando a lo largo y ancho del país. Desde Ocaño, en el norte de Santander, con la cámara de Jesús Úñiga, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes.